Desgraciadamente el resto de sindicatos siguen queriendo mantener estas subclasificaciones. Entonces proponen para los médicos el A+, para los enfermeros subir de la 2 a la 1, pero en realidad no es ninguna subida porque realmente te sigues quedando en el mismo sitio y así sucesivamente. Entonces nosotros desde luego apostamos por algo yo creo mucho más serio, porque apostamos por lo que se creó en el ámbito europeo. No tenemos invenciones y creo que por parte de otros sindicatos lo que se está dando son invenciones y no soluciones.